A esta hora del día el Poder Judicial ha dado a conocer que el Tribunal de Sentencia Nacional debido al vencimiento del término de la prisión preventiva declara con lugar solicitud de cambio de medidas para Tesla Danesa Valle y Juan Carlos Rosales. Asimismo se les impone la medida de arresto domiciliario. Mucha atención, esto es lo que está dando a conocer el Poder Judicial. Pero para que nos amplíe, nos acompaña la vocera de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars. Le escuchamos, Lucía. En la sala primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional se desarrolló la audiencia de revisión de medidas en la causa instruida contra Tesla Danesa Valle y Juan Carlos Rosales. Esta solicitud de cambio de medidas fue realizada por la defensa técnica de los imputados. El tribunal que conoce la causa ha determinado declarar con lugar esta solicitud de cambio de medidas por lo que se estaría modificando la medida de prisión preventiva por la medida de arresto domiciliario. Se seguirán manteniendo con esta medida de arresto domiciliario hasta que se desarrolle el debate de juicio oral y público y determinar si son culpables o inocentes de los cargos por los cuales han sido llevados al tribunal de sentencia.